hola bienvenidos audio wifi hi fi anteriormente hemos comprobado cómo saltarse la restricción del audio en android con la maravillosa aplicación usb audio player pro y ahora hacemos la prueba con un tv box de android ya os adelanto que el resultado es igual de increíble que con un móvil o una tableta bueno pues aquí tenemos dos de los más vendidos android tv que hay en el mercado yo en este caso voy a escoger el de xiaomi pero vosotros podéis hacerlo con el que tengáis antes de empezar sí que os aviso que como es una aplicación que no está optimizada para verla en televisión digamos que está adaptada pues vais a tener dificultad a la hora de moveros dentro de la aplicación vale y entonces con el mando va a ser un poco lioso entonces yo sí que os aconsejo que os descarguéis pues algún control remoto o alguna aplicación que haga de ratón porque así fácilmente podéis digamos manejaros para poder poner una canción un disco o lo que sea porque con el mando sinceramente es un poco complicado pues nada dicho esto vamos a hacer las pruebas lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación para poderla instalar en nuestro tv box para ello debemos ir a la página del desarrollador y aquí arriba tenemos una pestaña que pone instalar en android tv le damos y aquí no se especifica que realmente la aplicación no está disponible oficialmente en la play store para televisiones que no es compatible pero que bueno que está adaptada sin embargo sí que es verdad que necesitaréis un ratón o similar para poder navegar dentro de la aplicación ya que con el mando se hace realmente difícil pues aquí tenéis el enlace descargáis y con una memoria usb la instaláis en vuestro tv box pues vamos con el siguiente paso el siguiente paso será conectar nuestro dac al tv box y con la entrada usb lo conecto a mi dac y como podéis ver lo detecta ahora nos iríamos a la aplicación y allí nos detectaría que dice que quiere acceder a nuestro r3 pero le decimos que sí y ya estaríamos dentro la primera prueba la vamos a hacer con el title está buscando y encontrar una canción que está a una calidad increíble lo que pasa que navegar con el mando a distancia pues es bastante complicado hasta que llegas al play bueno pues ahora en pantalla veréis como lo que muestra el dac y fijaros qué increíble nos muestra 24 bits a 352 kiloherzios pues es una auténtica pasada con este método pues nos saltamos totalmente la restricción del android ahora vamos a hacer la prueba con el qobuz en esta ocasión voy a escoger un disco de en el yan que siempre está a 24 bits 192 y veremos en el dac la calidad que muestra aquí tenéis el dac habéis visto 192 24 bits 192 una auténtica pasada pues nada como podéis ver la prueba ha sido increíble si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego